Es muy probable que ésta haya sido el arma con la que Vincent Van Gogh puso fin a su vida, aunque difícilmente se logre probarlo. El revólver de calibre 7mm será subastado el miércoles en París. Su precio estimado oscila entre los 40.000 y los 60.000 euros. Al final de su vida, Vincent Van Gogh se encontraba en un estado cercano a la depresión e incluso completamente deprimido, como lo demuestran las cartas que envió a su hermano Theo. Sabemos que el año anterior a su muerte pasó una larga estancia en un hospital psiquiátrico y que durante ese periodo tuvo un intento de suicidio. Van Gogh se disparó una bala en el pecho a los 37 años y murió dos días después al norte de París. Fue el 27 de julio de 1890 cuando el maestro holandés habría caminado hasta un campo cercano al albergue donde se hospedaba y disparado una bala en el pecho con el arma del propietario del establecimiento. El revólver fue descubierto en 1965 por un agricultor en el mismo campo. Desde entonces había permanecido en la familia del propietario, colgado detrás del mostrador, según la casa de ventas Auction Art.